...de aquí hasta el fin de diciembre tenemos un montón de actividades. Este fin de semana, específicamente el día sábado, la subcomisión del fútbol mayor, va a ser el sorteo ante escribano público, ¿no es cierto?, de lo que es ese bono de contribución que ellos desde hace años vienen realizando. Este año no lo han hecho, ¿no es cierto?, como otros años, con los premios habituales, como eran motos, heladeras y eso, pero sí, ese importe se va a volcar en efectivo, digamos, ¿no? Eso va a ser en órdenes de compra. En órdenes de compra hay algo más de 16.000 pesos de premio. Para ello se va a realizar una cena, el costo de la tarjeta es de 50 pesos, ¿no es cierto? Con esa tarjeta la gente va a poder acceder a un espectáculo que el club va a brindar en el patio, el cual te voy a mencionar después, pero digamos que va a ser uno de los eventos de este fin de semana, específicamente el día sábado. Para quienes no accedan a la cena, no quieren venir a la cena, tienen la posibilidad de después venir a los espectáculos, ¿no? Claro, en la parte de lo que te decía de espectáculo, yo hemos realizado lo que es la despedida de la comparsa y pulporada, de lo que ha sido el trabajo de los carnavales del 2011 y ya preparándolos del 2012, conjuntamente con Banda X, que van a estar, esto se va a desarrollar en la parte del patio que tenemos nosotros, donde está la pista bailable, ¿no? Está el escenario, el antiguo escenario que en algún momento fue motivo de convocatoria de gran cantidad de público, bueno, en esta ocasión esperemos de que la gente se arrime al club, el costo de la entrada es únicamente de 5 pesos para los que no son socios, el socio entra gratis, los menores entran gratis también y van a poder disfrutar de este espectáculo y de poder venir a comer también todo lo que es la parte de comidas al paso, que sea hamburguesas, choripanes, gaseosas, cerveza, pizza y vamos a tener algunas empanadas. Bien, ¿a partir de qué hora? Nosotros estimamos a partir de las 21 y 30 horas, más o menos, para el día sábado la convocatoria, de todas maneras, la gente acá en el club ya a partir de las 20 horas va a estar apostada como para ir recibiendo a todos. Está previsto que Banda X haga una presentación allí por las 10 y cuarto, 10 y media de la noche, 22, 15, 22, 30, y Puporá va a tener una presentación de media hora, que es con la batucada y las principales bailarinas, y después va a estar cerrando Banda X allí por la media noche.